¿Cuál es la valoración de lo que llevamos de año? Sí, por supuesto la valoración de lo que llevamos de año es negativa totalmente. Porque además de los fallecidos que llevamos en Aragón, a fecha de hoy, pues hay que contar también no solamente los fallecidos, sino los heridos graves y las minusvalías que han dejado esas tragedias, esos acidentes de tráfico. Entonces, eso no quiere decir que los ciclistas en alguna ocasión puedan tener alguna responsabilidad, pero sí que tienen más responsabilidad y en este caso más culpa a los conductores que los ciclistas. Y la verdad es que me gustaría que el ejemplo del domingo y toda esa concentración, todo el mundo que estuvimos en esa concentración, eso sirva al resto de los conductores y para la sociedad. Y claro, socialmente la gente no entendemos, no entendemos que la jueza lo deje en casa porque no hay riesgo de fuga. Claro, faltaría más, faltaría más, que hubiese riesgo de fuga además. Pero lo que no entendemos es que esté en libertad. Cuando le deje en libertad, que todavía no habíamos enterrado a los dos ciclistas. Y además, además de la tragedia, del daño que sufrimos las familias en un caso de estos, estamos viendo el desamparo de la justicia. Ha subido la sinistralidad en motoristas. Y no todo es culpa de ellos. A veces un motorista que va a 100 o 120 con su moto, o 80 sin una carretera secundaria, se encuentra con un bache que no es imposible salvarlo. Entonces falta un mantenimiento horroroso. Horroroso el mantenimiento que falta en nuestras carreteras. Además de que deberían de cambiar los test de los reconocimientos médicos porque son los mismos que para una persona de 25 años. Y eso deberían de cambiar totalmente. Y si me apuras, yo creo que hoy en día, en pleno siglo XXI, con toda la informática que tenemos, deberían de estar hasta conexionados para casos de estos, las jefaturas provinciales de tráfico y los centros de salud. Yo soy de los que opina, y que además estoy convencido, y en la asociación también estamos convencidos de eso, de que las sanciones de tráfico deben ir parejas con los ingresos del infractor. Porque claro, vamos a ver, no es lo mismo, no le hace el mismo daño a una persona que gana 6.000 euros al mes que la que gana 1.200.